Responsabilidad Civil Extracontractual No es necesario que exista un contrato para entender que si yo le causo un daño a una persona estoy obligado a resarcirlo en los daños y perjuicios que le cause y este se paga mediante dinero. Establecen demandas en el ámbito de la jurisdicción civil y para eso yo tengo que demostrar que realmente he sufrido un daño. El artículo 1047 tiene alguna relación con el artículo 1045. Tiene que ver con esto de la responsabilidad civil extracontractual. Establece que los padres son responsables del daño causado por sus hijos menores de 15 años que habiten en su misma casa. En defecto de los padres son responsables los tutores o encargados del menor. En la generalidad de los casos se trata de los maestros y profesores en el ámbito educativo. Así que serán responsables pecuniariamente de los daños que causen estos pupilos. Hay un concepto importante que tiene que ver con la potestad. La potestad es el grupo de obligaciones y de derechos que tienen los padres sobre los menores de edad, sobre sus hijos. Hay una potestad delegada en la figura de los maestros y de los profesores. Según el Tribunal Superior de Familia, la patria potestad se delega en la figura de maestros y profesores en menores de 15 años cuando están a cargo de ellos en los centros educativos. El artículo 1048. Recuerdan ustedes que el derecho romano sustentó las bases del ordenamiento del mundo occidental y que este ordenamiento romano fue estudiado por las personas en la Edad Media y también en la época moderna. Se analizó mucho el derecho romano. Tan es así que Napoleón Bonaparte se enamoró del derecho romano y envió a recoger toda la información que pudiera recabarse. Con toda esta información que fue recopilada por órdenes de Napoleón Bonaparte, él creó un conjunto de leyes que las ubicó en un código civil. Obviamente fue llamado el código civil napoleónico. Es una recopilación de normas de derecho romano que fueron compendiadas en el código civil. Acordémonos que Napoleón Bonaparte invade España y España por su parte invadió también a las colonias americanas. Resulta ser que el código civil costarricense, como el código civil de todas las colonias americanas que estaban bajo el imperio español, utilizaron el código civil de España como referencia. Resulta ser que el código civil de España era una copia casi textual del código civil napoleónico. Napoleón había invadido España y había dejado a su hermano como emperador de España. Entonces, al ser invadido por Francia, España también asumió como punto de referencia el código civil napoleónico. Así que el código civil de Costa Rica es una copia casi textual del código civil de España, que es una copia casi textual del código civil napoleónico, que es una recopilación de normas jurídicas del derecho romano. Este código civil de Costa Rica es un código civil también bastante antiguo. Leamos el artículo 1048. Los jefes de los colegios o escuelas son responsables de los daños causados por sus discípulos menores de 15 años. Mientras estén bajo su cuidado, también son responsables los amos por los daños que causan sus criados menores de 15 años. Cesará la responsabilidad de las personas dichas si prueban que no habrían podido impedir el hecho de que se origina su responsabilidad ni aún con el cuidado de vigilancia común u ordinario. El que encarga a una persona el cumplimiento de uno o muchos actos está obligado a escoger una persona apta para ejecutarlos y a vigilar la ejecución en los límites de la diligencia de un buen padre de familia. Y si descuidare esos deberes, será responsable solidariamente de los perjuicios que su encargado causare a un tercero con una acción violatoria del derecho ajeno, cometida con mala intención o por negligencia en el desempeño de sus funciones, a no ser que esa acción no se hubiere podido evitar con todo y la debida diligencia de vigilar. Directores y profesores son responsables de los muchachos a su cargo. Este artículo 1048, según el Tribunal Superior de Familia, se interpreta como la patria potestad delegada de los padres en la figura de los profesores y de los directores de centros educativos. Y nosotros debemos vigilar a estos muchachos como si fuésemos un buen padre de familia. De ahí deviene una responsabilidad del más altísimo nivel y compromiso. Cuando un educador, un director, se sanciona, también hay una responsabilidad solidaria de parte del Estado, porque el Estado se compromete a nombrar al mejor funcionario para un determinado puesto. En este caso, un puesto de la educación, no solamente es responsable personal el funcionario que cometió la falta, sino que también solidariamente es responsable la administración, el Estado, al haber nombrado a ese funcionario público. Y entonces se condena al Estado al pago también de daños y perjuicios, junto con el pago pecuniario que tendrá que pagar la persona. La responsabilidad penal es en el caso de que se cometa un crimen. Hay una responsabilidad personal que puede implicar no solamente el resarcir los daños y perjuicios que se le cause a una víctima, también está la responsabilidad penal de tener que ir a la cárcel, si implica la comisión del delito, pena privativa de libertad, pero también hay una responsabilidad laboral y administrativa, que puede implicar entonces la posibilidad de perder el trabajo sin responsabilidad patronal. Así que es tan importante que estemos al día con las leyes, porque al fin y al cabo recuerdan ustedes que nadie puede alegar desconocimiento de la ley, que en buena teoría deberíamos estar leyendo el periódico oficial de la Gaceta, donde se publican elementos en materia normativa, sean leyes o edictos, reglamentos, etc. El ordenamiento jurídico. Las normas jurídicas son parte de un sistema coherente. El orden jurídico es sistemático y es coherente. El ordenamiento jurídico. Las normas jurídicas operan dentro de un conjunto en el que se encuentran integradas, el llamado ordenamiento jurídico. Esta expresión tiene tres acepciones, territorialidad, historia y sector. El ordenamiento jurídico como sistema implica que es un todo cuyas partes, las normas, están relacionadas entre sí de un modo armónico y respondiendo a una determinada lógica interna. Vamos a ver en este curso que muchas de las normas jurídicas se relacionan entre sí de acuerdo con ciertos principios elementales. En materia de la administración pública, acordémonos que las leyes de orden público de carácter administrativo tienen que ver con las funciones para las cuales fue creado el Estado. Entre ellas la educación, pero también tenemos la salud o tenemos el mantenimiento de la paz social. Por lo tanto, son leyes que son a favor de los administrados. Así que el derecho siempre en materia de sus funciones, de las funciones del Estado, generalmente se va a inclinar a favor de la parte más débil. Vamos a encontrar principios generales del derecho como el indubio pro-operario. En caso de duda, favorezco al trabajador. Indubio pro-reo. En caso de duda, favorezco a una persona que ha sido indiciada como que ha cometido un crimen. Si no hay pruebas suficientes, tiene que darse la libertad por falta de pruebas. El indubio pro-reo. Y esto también lo vemos en el ámbito educativo con la aplicación de acciones correctivas. El indubio pro-estudiante. En caso de duda, favorezco al estudiante. En el ámbito de lo que establece el Código de las Niñas y la Adolescencia, a toda decisión administrativa debe prevalecer el interés superior del niño, de la niña, del menor. En una circunstancia donde haya trabajadores, vamos a tratar de aplicar la condición más beneficiosa o la norma más beneficiosa a favor de los trabajadores. Es el famoso principio protector en el ámbito del trabajo. Pero, a pesar de que el trabajador frente al administrador, al jerarca, al gerente, al jefe, está en una posición de mayor debilidad o vulnerabilidad, el estudiante incluso está en una situación de mayor vulnerabilidad que frente al trabajador de la educación. Entonces, la persona más, por decirlo de alguna manera, más débil, viene siendo el estudiante. Entonces, es el que va a ser protegido con preeminencia. Lo que estoy diciendo es que el director, para poder pensar racionalmente dentro de todo este concepto de sistematicidad y coherencia del ordenamiento jurídico, el director se va a preocupar en primerísima instancia por el bienestar, en primerísimo lugar, de sus estudiantes. En segundo lugar, de los trabajadores a su cargo. Y en tercer lugar, pues, de su propia persona como director. Bien, coherencia del ordenamiento jurídico. La teoría de la coherencia debería ser absoluta, pero en la práctica es posible que no se alcance tal ideal. Por la gran cantidad de leyes que se pueden encontrar, hay algunas leyes que puedan resultar contradictorias, dando lugar a la antinomia entre ellas, contradicciones. Para resolver los casos en los que se rompe la coherencia, hay tres principios. El principio de temporalidad, la ley posterior prevalece sobre la más antigua. El principio de jerarquía, que da preferencia a la norma de rango superior sobre la norma inferior. Y el principio de especialidad prevalece la ley específica sobre la ley general. El ejemplo que podemos encontrar aquí es del nombramiento de funcionarios educadores en la zona indígena. Existe el convenio de pueblos originarios que establece que en la zona indígena se debe nombrar a indígenas. Debería nombrarse a una persona autóctona que sea hablante de la lengua. Si hay un indígena que habla la lengua del pueblo originario, pues va a tener que ser nombrado con preeminencia de otro indígena que no hable. Puede darse una situación de absoluta inexistencia de oferentes indígenas. Y en este caso puede haber una persona no indígena que sea nombrada en zona indígena. En este caso, ese funcionario va a ser nombrado en situación precaria por inopia. Y en el momento en que surja un oferente, obviamente tendrá que ser nombrado ahí. ¿Por qué? Porque existe una ley. Una ley específica para un grupo humano específico. Cualquier persona podría decir que existe un código de trabajo y un estatuto de servicio civil, pero hay una ley específica que habla de que en la zona indígena pues tienen que ser nombrados indígenas. Y entonces aquí tenemos una ley específica para un grupo humano específico. Y estos principios generales del derecho, el principio de especificidad, el principio de temporalidad, son criterios generales que nos permiten encontrar cierta coherencia en el ordenamiento jurídico. Finalmente, tenemos el principio de plenitud del ordenamiento jurídico. Cuando en 1804 se publicó el Código Napoleón, suscitó tal entusiasmo que se llegó a pensar que su perfección era total, hasta el punto de considerar que en el articulado él mismo se hallaba la solución a cualquier cuestión jurídica que pudiera plantearse, naciendo así el dogma de la plenitud del ordenamiento jurídico. Pero se está lejos de la realidad. Existen siempre lagunas en el derecho. O sea, el ámbito de las relaciones humanas es tan amplio que siempre surgen situaciones diferentes no contempladas en la ley. Las normas de derecho siempre van a la saga de los nuevos acontecimientos de la realidad humana. Y van presentando situaciones novedosas que tienen que ser reguladas después de que se presentan. Entonces siempre va a haber lagunas en el derecho. Pese a ello, se mantiene el concepto de plenitud del ordenamiento jurídico, porque se necesita la paz social. Ningún conflicto que se produzca en el seno de la sociedad debe ser dejado fuera del ámbito del derecho. Existe el juez, que es aquella persona que por mandato de ley va a dirimir los conflictos, va a resolver situaciones conflictivas. Sigue en vigor el dogma de la plenitud del ordenamiento jurídico. No en el sentido de suponer que en el ordenamiento jurídico se encuentran resueltos todos los casos de la vida práctica, sino que, dado por sentado que existen lagunas, el propio ordenamiento ofrece procedimientos para solucionarlas. De manera que el juez tiene que pronunciar un fallo sobre cualquier cuestión basándose en la norma pertinente si la hay, o llenando la laguna del derecho cuando se presente, interpretando la ley. No solamente con las normas jurídicas que existan, una interpretación sistemática de todas las leyes, la aplicación de principios generales del derecho, o la sana crítica racional, los principios de la ciencia del derecho. Todos estos elementos pueden ser contemplados por un juez para arribar a una conclusión ajustada al principio de justicia, lo más posible. Esta obligación que se le otorga al juez se da porque sería lesivo de la seguridad jurídica la posibilidad que quedasen sin resolver cuestiones litigiosas por inexistencia de una norma aplicable a estos conflictos. Al juez corresponde la integración de las normas de derecho, su análisis sistemático, para resolver determinado conflicto en cuestión.